Música Nos recordamos antes del 2017, tenemos una del 2008, el 12 de febrero, un martes de carnaval. Tenemos otra de 1999 y otra que recordamos de 1993, también muy fuerte. Música La que recuerdan nuestros abuelos es la del 5 de junio de 1897 y que llaman el temblor grande. Decían que se iba a perder el mundo. Este sismo ocurrió a las 7 con 10 minutos y se sabe porque el reloj del frontón del Palacio Municipal quedó parado 7 con 10 minutos de la noche. Música Se recuerda porque la gente todo el día estaba en el atrio de la iglesia, rezo tras rezo, se dormían arriba de las piedras porque pensaban que se iba a abrir la tierra. Vino el gobernador de Oaxaca y como cosa chusca. Ese día que lo recibieron, lo recibieron con baile y también hubo un fuerte sismo que todos salieron del lugar donde se estaba llevando a cabo la celebración que fue en el mercado Jesús Carranza. Música Música